Tras las constantes denuncias de los vecinos del sector El Remolino en Buenos Aires de Punta Arenas por la contaminación del río Ceibo y los malos olores, hacen que la municipalidad de ese cantón den seguimiento al tema. En ese sentido, se creó una comisión interinstitucional. La decisión se tomó luego de una reunión que se sostuvo la semana anterior con el ministro de Salud, Daniel Salas, quien coordinó el acercamiento entre las instituciones y la comunidad. De acuerdo con el alcalde José Rojas, en la reunión las autoridades hablaron de los informes, donde se indica que la ganadería que está cerca del lugar cumple con los estándares permitidos, a pesar de las denuncias constantes. A los pobladores del Remolino siempre han manifestado el problema, la afectación de los olores que genera el ganado y que genera también el tema de la piña. Aparte de eso, nosotros a simple vista podemos ver que posiblemente exista una contaminación en el río Ceibo. Nosotros lo hemos dicho, lo ha hecho en dirección de aguas a través de redes sociales, pero en la reunión ellos dicen que el agua vertida en el río Ceibo cumple, según el Ministerio de Salud, y también lo dice un informe de la ciencia forense del OIJ, que dice que el agua cumple, el agua vertida en el río cumple con los estándares permitidos para este tipo de actividades. Indicó que el Ministerio de Salud emitió órdenes sanitarias y que fueron corregidas por el ganadero. Sin embargo, el tema es de preocupación. El Ministerio de Salud dice que todo está bien, todo está al día, todo muy bien, ha ganado muy bien, que es lo que le preocupa. El Ministerio de Salud dice que si bien es cierto, se le ha hecho una serie de llamadas de atención y se ha hecho varias órdenes sanitarias, el dueño de la empresa ha corregido lo que se le ha pedido y en estos momentos está con todos los permisos con todas las cosas como dice la ley. Eso dice el Ministerio de Salud. Nosotros seguimos diciendo que el tema de los malos olores y la aparente contaminación del río Ceibo, y hago esta observación porque nosotros hasta que no tengamos un estudio que nos diga que existe una contaminación, no podemos decirlo, nos sigue preocupando. Por lo que esta comisión se encargará de hacer varias pruebas en diferentes puntos del río para determinar cuál es la situación en este momento. Sumado a ello, la municipalidad detectó que se hicieron al parecer construcciones en esa ganaria, sin los permisos respectivos. Y eso fue lo de la reunión, al final realmente lo que hicimos fue hacer un programa de trabajo, ponerlos de acuerdo, tomar acuerdos, entre esos la municipalidad va a hacer pruebas de laboratorio también en diferentes partes del río para verificar esto en la contaminación con acompañamiento de los miembros de la comunidad y seguimos trabajando. Aparte de eso, nosotros estamos con un tema de permisos de construcción que don Daniel no ha cumplido, ahorita la municipalidad está trabajando con el departamento legal, el departamento de los seres humanos para ser efectivo y para poder llevar o le tenga que llevar a las instancias que competen esta, ¿cómo se llama?, desobediencia por parte del empresario en el tema de la situación de permisos de construcción. Sobre este tema, en una entrevista anterior con TV Sur Canal 14, el director regional del Ministerio de Salud, Cristian Valverde, explicó que la institución siempre da seguimiento a este lugar y más puntualmente desde el 2006, donde no se había detectado ningún problema. Sin embargo, en marzo de 2019 se hicieron nuevamente visitas y detectaron algunas inconsistencias con el mal manejo de los alimentos, usando la corona de la piña que afectó la laguna, generando malos olores y cambio al color del agua, por lo que se ordenó la suspensión del vertido al río. Aquí en TV Sur Canal 14 estamos pendientes de este tema.